Y desde ayer estamos tratando que alguna autoridad, tanto del MinSA como de la Caja del Seguro Social, nos cuente o nos informe cuándo estará llegando la heparina, que es un insumo vital para los enfermos crónicos de diabetes y los que necesitan diálisis. Jessy Mey Díaz, periodista, es alguien que está sufriendo ese caso en carne viva. Jessy, buenos días. Muy buenos días. Antes que todo, muchas gracias por hacerte eco, porque hace ya dos semanas los que tenemos algún familiar con insuficiencia renal crónica, yo tengo a mi madre en esta situación que ya de por sí es difícil y es lamentable. Hemos estado pidiendo con todo respeto y que no se entienda como politiquería, al contrario, hemos querido sacar todo este tema de cualquier tipo de interpretación de ataque político y demás, porque aquí se está hablando de vidas humanas. Y llega un momento en que tú te desesperas y dices, nuestros familiares no son desechos humanos. Y lo único que le pedimos con respeto a las autoridades es que nos den una respuesta. Es lo que molesta, porque no recibimos ni siquiera una fecha, no recibimos ni siquiera una información de qué es lo que está ocurriendo. No sé si me estoy explicando. Tú tienes que especular. Tengo la oportunidad de poder comprarle a mi mamá la heparina en la privada y resulta que el día lunes recorrí varias privadas y no había heparina, ninguna. Y al día siguiente sí hay, pero está con un precio mayor, ¿no? Claro. Y yo no hablo por mí, porque tengo que reconocer como ser humano, lástima que nos preocupemos cuando nos afecta directamente, ¿no? Claro, Dios me ha puesto en la vida muchas tragedias a mi alrededor, así que siento que lo que fue situaciones difíciles hoy le agradezco, porque eso te hace mejor persona, más sensible a la necesidad de los demás. Y en una sala de hemodiálisis tú convives con gente de todos los extractos sociales, porque no se equivoquen. Una diálisis en la privada cuesta 500 dólares cada diálisis y un paciente mínimo se hace 3 a la semana. Y las salas de hemodiálisis nuevas eran una bendición. Y hoy en día estamos viendo un desmejoramiento. No solamente la heparina falta hace dos semanas. Hace unos meses tuvimos que comprar nosotros la propia eringa. ¿La jeringa? La jeringa la tuvimos que comprar. Bueno, gracias a Dios ya eso se subsanó. Y esperemos que así mismo se subsane lo de la heparina, pero no podemos vivir en esta zozobra. Necesitamos capacidad y eficiencia sin politiquería para saber que se está haciendo un trabajo administrativo eficiente. Es decir, la heparina es para las diálisis, no solamente los diabéticos, sino también los hipertensos crónicos o que tengan insuficiencia renal. Exacto. En la diálisis misma tú tienes que proporcionarle heparina para evitar la coagulación. Por ejemplo, te digo que hace dos sábados el 50% de los pacientes de la sala de hemodiálisis, solamente la diálisis es aproximadamente 4 horas. 4 horas en que por las razones que no entendíamos o no entendíamos que era insuficiencia renal crónica, nuestros riñones colapsaron. Nuestro cuerpo no puede limpiar las impurezas. Y entonces cada tres días una máquina saca toda nuestra sangre, pasa por esta máquina y se limpia la sangre. O sea, es una cosa impresionantemente difícil para estos pacientes. Tienen un catéter permanente que también tiende a infectarse y que a veces también faltan los... Para mantener el catéter en las salas nos dan un terrader, que es un... Y a veces tenemos que comprarlo también porque no hay. O sea, y esto ha pasado hace poco. O sea, siempre en lo que mi mamá lleva dos años en la sala de hemodiálisis, nunca había tenido problemas. Entonces lo que está ocurriendo ahora, no sé si es en el cambio de administración, y vuelvo y repito, en ningún momento intento que se interprete como tema politiquero, porque no me interesa, es la vida de mi mamá y la de miles de personas que sufren. De por sí esta enfermedad es tan difícil. Claro. Yo apelo a que le demos calidad de vida a estas personas. Y vuelvo y repito, y lo dije con mucha rabia por la falta de respeto por parte de quienes no nos dicen qué está pasando. Yo le agradezco tanto a Fernando Correa como a mis otros colegas periodistas que se han hecho eco. Tengo entendido que hoy alguna autoridad se manifestó, pero es respeto, es respeto, no porque los medios te lo digan. Estás viendo que hace dos semanas los pacientes no tienen, diles algo, comunica algo oficialmente. Entonces, muestra un poquito de, primero, eficiencia y capacidad, y segundo, de respeto por esta gente que está padeciendo. Hay tanta gente humilde, Fernando, que tú ves porque resulta que la heparina no la venden en cualquier farmacia, sino en las farmacias de los hospitales. Tuvieras a la gente viendo cómo le dabas el bote o recogiendo dinero para ir a la... ¿Y cuánto más o menos vale un frasco de esto y qué cantidad se necesita? La crisis valía nueve dólares, la genérica, porque yo tuve, yo compré una de diecisiete dólares, que por cierto no me devuelven el dinero, porque resulta que no sirve. Sí, ya está el doble. Ya está el doble, ya, o sea, realmente también la mentalidad de aquel empresario que para él todo es ganar, ganar, y que la condición humana aquí se refleja como algo miserable, porque como tú te aprovechas de eso, ya tu medicamento tiene un margen de ganancia. Ah, no, pero como hay crisis vamos a doblarlo. Mire, yo levanto mi voz y no quiero, porque realmente no quisiera estar en estas peleas, ni en estas cosas, ni metida en... Porque alrededor mío, cuando voy a una sala de diálisis, no tienes idea de la calidad de gente hermosa, humilde, que a mí hasta me da tristeza, porque son tan sumisas que a veces como que están acostumbradas a la carencia, y dicen, pero ¿qué vamos a hacer? Hay gente que ha dejado de comer por comprar la heparina. Wow. Entonces, y una heparina es para cada diálisis, o sea, tú tienes que echar ese medicamento para evitar la coagulación en tu tratamiento. Yo no soy técnica, pero yo tengo una mamá que sufre de insuficiencia renal crónica. Y esto obviamente ha provocado que no se hagan las diálisis con la frecuencia que se deben estar haciendo. En el caso mío, yo evidentemente hago lo imposible porque mi mamá se haga su diálisis, pero muchas personas en plena diálisis, en vez de estar sus cuatro horas, ellos se arriesgan a hacérselo sin heparina y resulta que se coagulan. Entonces, en vez de limpiar tu organismo las cuatro horas que corresponden, te coagulas y a las dos horas te... o la hora te desconecta. Y esto no es lo correcto. Ok, lo puedes soportar una semana, pero si la heparina no sigue llegando, entonces cada vez vas a diálisarte menos, tu organismo se sigue envenenando. Yo le ruego a Dios y apelo a la responsabilidad inmensa que tiene para que después las estadísticas no digan que hubo una mortandad o aumentaron las muertes y se limpien las manos diciendo que no, porque son pacientes delicados. No, 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 no. No tenemos los insumos. Todo esto deteriora la condición humana. Entonces hay que ser responsable. Yo creo que es un asunto no de dinero, es un asunto de administrar y hacer las cosas. Si hay que tomar medidas urgentes, hay los mecanismos. Entonces tienes que tener la capacidad para ver esto con visión estadista y dar respuesta inmediata, no dar dando excusas y excusas y excusas. Y lo más triste de todo esto es lo que yo censuro más, es que no dan información. O sea, somos basura y ustedes, bueno, espérense que llegue la heparina. O sea, nadie sabe nada, nadie dice nada, con todo el respeto que me merece el ministro de Salud y el director de la Caja de Seguro Social. Esto no es politiquería. Yo les suplico con todo respeto que nos digan qué pasó, qué está pasando y cuándo tenemos una fecha concreta para recibir la heparina en los complejos. Si Dios quiere, nos dicen que es pronto, se los agradecemos infinitamente, pero que tomen las medidas para... Pero si no es pronto, entonces tienen que tomar algún paliativo, porque lo que no puede ser es que dejar a un enfermo con la gravidez que tiene alguien que tiene insuficiencia renal sin hacerle su diálisis. Es que yo no veo otra... O sea, hay situaciones en la vida que tú tienes opciones. La única opción que tienen las autoridades de salud es que mañana haya heparina en toda la Caja de Seguro Social y en toda la... y esto. Y me hago eco también de las personas que han estado viendo... Yo no soy mujer de redes sociales, pero he tenido que participar en este tema porque, vuelvo y reitero, aquí mi madre está haciéndose diálisis, uno se sensibiliza con la gente que lo rodea, que estamos en la misma situación, somos una familia de personas que sabemos lo que se vive cuando hay una persona con este tipo de patologías. Y les digo honestamente, lo único que uno hace a veces es escribir en las redes sociales, ¿no? Claro. Es una especie de difusión narcotizante, como decimos, que creemos que con eso hacemos todo. Y yo no soy mujer de redes sociales. Pero realmente sí te digo que hay que hacer algo. Ok. Y te lo agradezco, Fernando, y agradezco a todos los colegas que han tocado las puertas y que nos han, por lo menos, hecho una voz, porque parece que a lo único que se les escucha es a los medios, ¿no? Vamos a ver si así es. Y obviamente, tanto las autoridades del Seguro Social como del Ministerio de Salud, aquí tienen las puertas abiertas para que expliquen esta situación y le den un informe rápido a las personas. Muy amable. Gracias, Fernando. Gracias. A Panamá. Así es.